El Comité Cívico Interinstitucional Permanente se reunió este jueves con el propósito de afinar detalles para desarrollar el programa cívico y calendarización del mismo, como también nombrando a otras personas para integrarlos a la Junta Directiva del COSID. Así lo expresó Aldo Méndez, Director Departamental de Educación. Estamos acá en reunión con lo que concierne a lo que es el COSID. Sabemos que esto se organiza todos los años para lo que es el desfile de las Fiestas Patrias 2023. Estamos ya conformando o totalizando todos los miembros que en su momento no habían asistido de las instituciones, que no habían asistido a reuniones. Entonces lo estamos integrando para que entre más actores, entre más instituciones tengamos acá, pues mejor se va a coordinar este COSID, estas Fiestas Patrias. De eso se trata la reunión también para calendarizar los días de desfiles y también las normativas que van a regir dentro de los desfiles. Ahora, en cuanto a la calendarización, ¿cómo está determinada? Bueno, eso es lo que nosotros vamos a, en estos momentos, a ponernos de acuerdo, pues, para que, o llegar a acuerdos sustanciales para que ya quedamos definidos cuáles son los días que se va a desfilar en el departamento de Choluteca. Si se va a hacer por niveles y, pues, serían tres días, que sería lo más lógico. Entonces, eso es lo que nosotros estamos, también formar las comisiones, porque sabe que aquí es un derroche de actividades que hay que realizar y son muchas las instituciones que tienen que participar en la organización de estos eventos que se van a dar en el mes de septiembre. Según el director departamental, participan tanto centros educativos privados como oficiales, pero están por dar a conocer los lineamientos emitidos desde la Secretaría de Educación, si participarán o no entes políticos u otros organismos. Bueno, todos, todos van a participar, eso tenemos acá representantes de las instituciones no gubernamentales presentes, que hemos tomado a bien invitarlos para que también formen parte de estas festividades patrias. Es decir, no hay ningún inconveniente y, en otro sentido, la participación de otras entidades, en este caso, entes políticos en los desfiles u otras organizaciones como la Lesbico Gay, ¿van a estar dentro del marco de los desfiles o no? Bueno, le quiero comunicar que nosotros tenemos ya los lineamientos de qué se va a realizar, en su momento vamos a dar una conferencia de prensa sobre todos los lineamientos que se van a seguir, qué instituciones pueden participar en el desfile y todo ya está reglamentado. Nosotros vamos a darlo vía conferencia de prensa para que la población esté enterada de cómo se va a realizar esto. Tengo entendido que las temáticas que se van a usar están enmarcados más que todo en la familia, en familia tradicional, lógicamente. Bueno, son seis temas fundamentales, siete temas fundamentales que se van a tomar en cuenta en estos desfiles patrios, en estas celebraciones, por lo tanto, en la conferencia de prensa nosotros vamos a dar cada punto o cada tema que se va a tratar en estos desfiles. El tema fundamental a resaltar en estos desfiles patrios es la familia y los principios y valores humanos, como el fervor cívico y cultural de nuestro país, destacando la transparencia como parte de la temática que resaltarán cada centro educativo en las fiestas patrias. Informo para Metro TV Noticias y la 107.5 Radioilusión, Buscas Álvarez.